¡Suscríbete al canal! Me va a desgastar ese partido. Incluso a destiempo, porque para mí debieron esperar que pasara la consulta del PLD, la recomposición de los actores del sistema, pero esa es una teoría particular que yo tengo. Yo quiero escuchar a Eddie hablar sobre las razones que le motivaron a tomar esa decisión, hablar de la Junta, hablar de las próximas elecciones, de si el calendario va bien, el montaje. Así que vamos a tener una conversación interesante con Eddie Olivares. Una pregunta, maestro, a propósito de Eddie Olivares. Usted que es amigo del presidente Abinader y eso. Bien. El presidente Abinader va a dejar que yo me dé galille aquí, que yo me muera. Yo no tengo el privilegio ni siquiera de haber estrechado. Tengo cuántos meses pidiendo al presidente que distinga a ese señor que prestigia a cualquier institución en este país. ¿Va a dejar que me dé galille? ¿Por quién es usted para el presidente hacerle caso? Porque no es a mí, es a Eddie. Es a don Eddie Olivares. Vamos con el comentario del señor Delvis Santos en este rumbo de la mañana. Gracias, muchísimas gracias. Un honor trabajar para nuestra gente que se mantiene conectada permanentemente. En breve hablaremos con don Eddie Olivares, presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno y que está haciendo un trabajo extraordinario a favor de la militancia. Qué bueno, era justo. A propósito de lo que ha venido surgiendo de origen comunitario allá en la playa Los Negros, provincia de Asua, me motivo a sugerir tanto al ministro de Energía y Minas, al presidente de la Comisión Nacional de Energía, a los amigos de la Superintendencia de Electricidad, al Ministerio de Medio Ambiente, a la presidencia de la República y a todos los involucrados que intervengan desde aquí a los fines de que una empresa de origen turco a la que se le ha otorgado un permiso por encima de la comunidad, se siente con los comunitarios. Allá hay una joven de nombre Ramona que se ha mantenido permanentemente denunciando, exigiendo, pidiendo, clamando atención. Y de manera autoritaria lo que le dicen es, eso va, los militares se mantienen apostados, van a contaminar esa playita, que es lo más lindo que tiene Asua. Yo había escuchado que eso es muy bonito, que es paradisíaco, que a pesar de las carencias que tiene, que en Semana Santa se pone muy bien, que es totalmente solitaria, que le brinda libertad a los que asisten. También, pero recientemente, a raíz de la motivación de un amigo, fuimos allá y de verdad que hace mucho que no veíamos la concatenación de fuerzas. El mensaje unísono a favor de la no instalación de dos balcazas allá en la playa Los Negros. Sin embargo, hay que destacar que no es opuestos a la instalación per se de las plantas. Lo que pasa es que tú no me puedes venir a decir que me va a instalar dos balcazas para simplemente contaminarme la playa. Y la comunidad, que tiene una escuelita y ni siquiera los baños le funcionan, no tiene butaca. Los profesores hacen lo que pueden. Ah, la comunidad que se joda. Los jóvenes que no practiquen actividades deportivas, porque cuando se le ocurre crear las facilidades para proyectar quizá un torneo de baloncesto, de softball, de béisbol, tienen que patrocinarlo ellos mismos porque todo el mundo sabe que el Ministerio de Deportes en este país, durante los últimos años, se ha mantenido totalmente alejado de las comunidades. Ah, pero la iglesia cuando tiene que hacer algo, también tienen que hacer ellos sus pequeñas colectas. Mientras tanto, se proyecta que ahí le van a instalar dos balcazas para chuparle la energía de la playa Los Negros, a utilizarle sus aguas. Y la gente que siga cada día más pobres. Y yo quiero sugerir al alcalde de Asua, Rudy González, que sea muy cauto en el manejo de ese tema, porque le están dando seguimiento. Algunos comunitarios saben que se han estado reuniendo, tanto el alcalde como la señora gobernadora de la provincia de Asua, con el propósito de apoyar a la empresa de origen turco, Car Power Chip, que es la que va a instalar esas plantas allá. Y eso como que encabrona a los comunitarios, porque ellos entienden que mientras están luchando para el bienestar de su comunidad, sienten que la única que les ha estado apoyando es la senadora Doña Lía Díaz, quien en medio de las protestas fue a pedirle a la policía que no le explotara a sus coprovincianos, a decirle que no siguieran utilizando la fuerza pública de manera violenta, de forma desenfrenada, de manera inclemente en contra de los comunitarios que no están en contra de la planta, lo que están es a favor de su comunidad. Y así como se están levantando los residentes en la comunidad, los negros, así se levantarían en el Vaticano. Ah, pero tú me vas a instalar una planta aquí para generarnos más ruido, para generarnos humo, para chuparnos el agua, para contaminarnos y la comunidad, ¿qué? Que se siga jodiendo. Ah, pero ese es un negocio muy pendejo, ese es el negocio del capa perro. Ese es el negocio del chinero. Siéntense con ellos, señor ministro de Energía y Minas, ministro de Medio Ambiente, vaya a la comunidad, preséntenle un estudio de impacto ambiental, hagan una vista pública, díganle los 13 mil habitantes de la comunidad, los negros, de estos, por lo menos el 10% va a trabajar en esas balcazas. Van a recibir donación cada cierto tiempo. Los beneficios que se generan aquí, por medio de la ley 6400 de Medio Ambiente, vamos a crear las condiciones para que por lo menos el 5% se distribuya en la misma comunidad. Y es malo eso. Va a quebrar la planta, van a quebrar los dueños de esa empresa, va a quebrar el Ministerio de Medio Ambiente dejando de percibir esos recursos. Claro que no, lo que vamos es a crear bienestar para la comunidad. Porque ya la gente se jartó de que le digan que la riqueza, que el desarrollo que tú te estás oponiendo, sí, me voy a oponer mil veces a que en mi comunidad se hagan ricos otros. Y los residentes en la misma comunidad cada día vivan más pobres. Y nosotros nos sensibilizamos con eso, porque yo me formé socialmente en las terrenas, donde con el sueñito del supuesto desarrollo se instalan al día de hoy importantes cadenas hoteleras en las playas de ese municipio, por ejemplo. Y los comunitarios yo lo veía que se oponían. ¿Por qué se oponían? Por eso mismo, porque tú no me puedes decir a mí qué riqueza es instalarme lujos cuando ese dinero entonces ni siquiera en Banco Dominicano se deposita. Lo que hacen es que hacen sus negocios principalmente en España, vienen y obtienen las facilidades que les otorga el Corpo Hotel y el Ministerio de Turismo y todas las facilidades del gobierno y desafortunadamente le ofrecen la oportunidad a un segmento reducido que se somete a sus maltratos de fregarle los platos y lavarle la sábana. Y eso es desarrollo, eso no es crecimiento, eso no es progreso, eso es explotación laboral, eso es trabajo mal pagado. De modo que, de la manera más desinteresada y con todo el sentir de que volvamos a la tranquilidad en la provincia de Azua, porque se están originando unos actos de violencia a partir del atropello que está queriendo permitir el gobierno dominicano a esa comunidad y no es que se están oponiendo. Como le dijeron recientemente a un dirigente político que estuvo allá, que ha sido el único que ha ido de nivel nacional, no es que estamos opuestos a la planta. Nosotros sabemos que la energía eléctrica es riqueza, es bienestar, es bonanza. Ahora no hacemos nada con que esa empresa de origen turco nos chupe el agua, nos contamine, nos genere polución, nos genere humo y a simple vista, simplemente vamos a ver que nos pasa el desarrollo, nos pasan sus vehículos, nos pasa el bienestar, nos pasa la bonanza por el frente de nuestros ojos. Ese no es el desarrollo que quieren los negros, pero tampoco es el desarrollo que merecen. El desarrollo que ellos merecen es que hagan como por ejemplo hace Falcon Bricks en una de las comunidades de La Vega, que el 90% de sus escuelas, iglesias y espacios deportivos lo patrocinan ellos. Así hay que hacerlo, porque en caso contrario vamos a generarles riqueza a aquellos que simplemente van a chuparle las facilidades, las potencialidades con las que se pueden desarrollar comunidades como Playa Los Negros. ¡Gracias!